Hostia lo que me he dado Tú sales ya que Anoche no tardaste tanto Y como saca a Fluru His Kingdom Y en su layo lucha por el suceso del guerrero Sientes como fluye la vibra Que acompañará a esos muchos que lucharon por ti Por tu libertad Dando un paso más Sígueme man Honrales con tu orgullo mi bro Te mostraré lo que en el colegio no Nombre, historia, de sabio, profeta Cazando en mi mismo color Como Menel y Kijo del Rey Salomón De la tribu de ayuda a su primer Siente el fuego en tu alma Siente tus manos arder Mientras la luna se baña En tu saliva y tu piel No tengas miedo a tu cuerpo No creas que te va a doler Solo es sentirte por dentro Vamos, ven y tócate 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 ¿Por qué lo haces? Delante de mí Que luego me huele la ropa Mira, de la salud de tu cuerpo y de tu alma Ya no te digo nada Tienes que dejarlo No, no, si contigo no me hace falta micones de esos Ya tengo medio camino hecho Mira, mira, mira Que he traído sándwiches y pastelitos Yo he separado unos de azúcar moreno para ti Que tienen menos aditivos Y estás ganando unos kilichos No vamos a cenar pizzas Pero esto es para merendar Ay, pizza, pizza Que qué mal come la gente con tanta cosa americana de esas Es italiana ¿Y tú qué sabes, querida? ¿Es que eres italiana? Sí Pero no por eso Es algo que sabe todo el mundo, ¿verdad? Pero tú no vas a Argentina Sí Pero mis abuelos son italianos Bueno, ¿y eso? ¿Quién más da? La verdad es que no sé nada de ti Prefiero escuchar, supongo Querida Mercedes García Gineo Nacida el 10 de octubre del 80 Escuchar cómo te frustra no completar los autodefinidos de la razón El miedo que te dan los payasos Porque de pequeña tenías el póster de uno en la habitación Te encanta el cine clásico Odias el humo Me gustan shopping De hecho, intentaste tocar el piano y ahí te quedaste Y bueno Ya no hablemos sobre las dudas de la conservación de tu flor Uy, calla, calla Que eso se lo conté una vez en confianza, ¿eh? Y no quiero recordarlo O eso que contaste la otra noche de que no te querías casar con Diego Que no hablaba yo Déjate fluir como el agua Y no te agarres a una cuerda que se acabará rompiendo ¿Qué? Dime, amiga, ¿no te gustaría sentir lo que es correr sin pedir permiso como el viento? O sentir la hierba fresca bajo tus pies Venga, venga, venga Venga, venga, venga Uy, uy, señor, señor Hola, hola, hola Manolo me ha dejado Pero no se llamaba Mauricio Era perfecto, lo tenía todo Y yo pensaba que este sí Que este sí que era el bueno Teníamos una relación muy madura Pero sí, era un yogurín Oye, no hables así de mi novio, ¿eh? ¿Pero qué novio, Andrea? Si solo te... Al principio me decía que yo era la voz de la experiencia Y ahora que me ve como una hermana mayor Es que no lo entiendo Teníamos una relación tan especial Me trataba como a una princesa Me llamaba Anastasia Como la de la película Vale, no, no puedo soportar más África, llama a las pizzas Vamos a cenar No sé, a más pronto Da igual, cenamos ya Bueno, ¿y los sandwiches y los pastelitos que he traído? ¿Eh? ¿Y tú qué, prima? ¿Ya le has dicho a Diego que no te vas a casa con él? ¡Ay, yo otra! Que no era yo la que hablaba Que eran las heridas espirituales Esas que me diste Ah, y ya Buenas tardes Hola Buenas tardes Me voy a dar una huella ¿Te quieres sentar? Sí No, gracias Voy a comer una birra Tráeme una Gracias África ¿Les has enseñado ya el cuadro? ¿Qué cuadro? Nada, uno que quería presentar a una exposición Pero no sé yo Que sí, tonta Anda, tú vete a la ducha y yo se lo enseño Te ha hecho los dibujitos, ¿eh? Bueno, me voy de birras Pasadlo bien Chao Que alguien diga algo, ¿no? Tiene... 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 Hanun-shu No, 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 no No, no, no No, no No, no Ya está Mirando bien Oye, pues así gana un poco, ¿verdad? Bueno, no así ni asado, ni horizontal ni vertical, ya lo siento que es lo peor que no he visto hacer África. Una mujer, ¿qué dices? Que tampoco está tan mal, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece? Ahora. ¿Qué os parece? ¡Uy! Así está mucho mejor. ¿Cómo se titula la obra? El engendro. África, tu época de oro ya pasó, ¿no? ¿Por qué? ¿No os gusta? No, a mí no me gusta. Manolo también pinta y me recuerda demasiado a él. Sinceramente, África, yo te he visto hacer cosas mejores, ¿no? Pero... te deseo mucha suerte en la exposición. Ya. Manolo, que me he acordado mucho de ti. ¡Vuelve conmigo! ¡Que me da igual que te llames Mauricio! ¡Manolo, yo te quiero! ¡Eh! Ey, Jaurín, que mira, que va borracha, ¿eh? ¿Pero qué haces? Que el que estaba a punto de volver conmigo, que lo voy a dudar. Ten un poco de amor propio, Andrea. Vamos a pedir las pizzas, venga. No, pues ahora vais vosotras, ¿eh? Que yo me quedo aquí, sentadita. Ay, no sé. No, no, no tienes ninguna de qué hacer increíble, ¿no, Beth Davis? No sé, mira. Así. Tengo... Era el desnudo. Ah, no. Desnudos no. Que por cierto, no sabía yo que esta mujer había hecho pornografía. ¿Cómo es tan malo? Esta mujer se entrena, ¿eh? Se entrena, es que se entrena. ¿Que me entrené para qué? Que practicas para ser tan... Da igual. No, no. No, no, no. Que si tú tienes la fecha, pues tú lo dices. Da igual. No, 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 no. Gracias. ¿A que aquí todas hablamos de todo? Bueno, aquí tenemos las pizzas. ¿Y los sándwiches qué? ¿Qué se van a poner malos? Bueno, qué pedimos al final. Yo quiero obra con carne, acción, sangre, tripas y mucha tortura. Pues yo quiero ver esta otra vez. Muy buena. ¿A que sí? Bueno, bueno, bueno. Esperad a ver lo que he traído yo. He traído un par de películas de Otri. Historia de una monja y la calumnia. Prima, ¿tú sabes de qué va esta película? Claro. Va de dos profesoras que se hacen muy amigas en una época en que las profesoras no podrían ser tan amigas. Ya. Prima va de lesbianas. Uy, ¿qué dices? Tortilleras, bolleras, macholas, camioneras, leñadoras, coñamejas... Espera, porque a mí me gusta de jemejas. Bueno, va, vamos a ver esta American Beauty. Americano, bonito y sale una flor prima. ¿Qué más quieres, eh? Bueno, esta sí. Enseñé un poco de carne, pero la flor debe de ser bonita. Vale, pues ya está. Es que no entiendo cómo os pueden gustar estas cosas, la niña ahí enseñando unas tetas. ¿Pero esto qué es? ¿Y después de esto cómo queréis que no llame a Marola? Bueno, chicas, cuando queréis hacemos otra vez el cine, ¿eh? Ya. Sí, que se ha hecho tarde, nos vamos. Oye, no os habéis comido ni un sabor. No, no, no se preocupen, Mercedes, ya ya menos como yo. Bueno, bueno, bueno. Por favor, tú puedes volver, ¿eh? Venga, falta falta de energía, falta de energía. Guapa, suerte con la exposición. Gracias. Ánimo que todo puede. Gracias. 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 Gracias.